Día libre Mitos, cuentos, leyendas de la era digital Por Beatriz Cusaniche Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica Que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente Y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la ciudad en el 2015 Y que también promovimos junto a todos, juntos por el cambio, a nivel nacional Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno Y quiero que la ciudad esté a la vanguardia de este cambio La boleta electrónica además nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato Se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la ciudad La elección del 2015 en la ciudad de Buenos Aires y el voto electrónico Hubo muchísimas irregularidades y el sistema de NSA, que era la empresa que lo daba, fue hackeado ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires se denunció que vos podías alterar la boleta con el chip De hecho a mí me lo mostraron, no nos querían entregar máquinas Cuando nos entregaron la máquina vinieron hackers, con un teléfono modificaron el chip Con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos Bueno, ahí teníamos la voz de Larreta y después la de Lustó Y la historia es más larga, se complica con algunos premios que le dan a Lustó Llevándolo como embajador en Estados Unidos Bueno, esa es la política, después no se quejen ¿Cómo le va Beatriz Bussaniche? Buenos días Buen día, sí, tengo que resumir cómo me va Voy a usar una palabra Harta me va Harta Y eso que usted es una persona que piensa, reflexiona, sabe cómo jugar con las redes Cuando hay una trampa, cuando no Nos ha venido alertando casi al momento de cada una de las novedades Inteligencia artificial, el CHAP-GPT Bueno, todas estas historias, pero esto Bueno, cuéntenos, porque acá hemos discutido mucho con usted El tema, y vamos a centrarnos en eso En el tema de la boleta electrónica Para que la gente entienda Cuál es nuestra posición Yo comparto la posición que usted sostiene Con respecto a la boleta electrónica Por eso me parece bueno que a pesar de este No sé, comedia de enredos Pero que Para mí es una irresponsabilidad ante la gente Porque todos se muestran con un video Y se creen que detrás del video La gente tiene que entender lo que ellos dicen Y no la confusión que suman a la realidad Pero bueno, vamos con el tema de la boleta electrónica Absolutamente A ver, este es un tema que creíamos Que estaba de alguna manera No voy a decir enterrado Porque sería muy optimista Y con el diario del martes No puedo decir que haya sido un tema enterrado Está claro que siguieron varios procesos Y que por alguna razón Horacio Rodríguez Larreta Toma esta decisión de Utilizar el voto electrónico En la próxima elección De la ciudad autónoma de Buenos Aires Más allá de la coyuntura de fragmentación Del debate político partidario interno En el cual Larreta rompe literalmente Con una buena parte del PRO Y con el mandato de Mauricio Macri De seguir ejerciéndose ese liderazgo Hablemos puntualmente del tema Instrumento electoral Que es el anuncio que hizo Que es un anuncio menor Dentro del anuncio general Que hizo ayer Larreta Pero que no es tan menor Y que tiene, como habrán podido escuchar Larga trayectoria Estos audios con los que abrimos la columna Uno es de ayer Lo habrán estado en todos lados En alta rotación En los medios de comunicación En las redes sociales Es el anuncio de Larreta de ayer Y lo otro es una entrevista que el periodista Ari Lijalad Le hizo a Martín Lustó en 2016 Fue 2000... No sé si fue inmediatamente después de 2015 Fue una entrevista que Ari fue muy viabil En una entrevista de contexto general En AM, en Radio del Plata Y Ari que es un tipo Que ha seguido muchísimo este tema De hecho hoy publicó una columna Muy interesante en el destape web Sobre el tema del voto electrónico En la Ciudad de Buenos Aires Porque es uno de los periodistas Que siguió al dedicho todo Siguió el allanamiento Contra Joaquín Sorianelo Siguió todo lo que pasó en 2015 Entonces tiene muy muy buena información sobre esto La recuerda además Que es un poco lo que nos pasó a todos ayer De volver a rebobinar Y decir ¡Ay! ¿Qué había de todo esto? Lo cierto es que en esa entrevista Martín Lustó reconoce públicamente Algo que todos sabíamos Yo puedo contar A esta altura del partido Puedo contar Porque el propio Lustó lo contó En su momento En la elección de 2015 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que se usó el sistema de la firma MSA Anoten este nombre Porque lo vamos a escuchar mucho Probablemente está En estos próximos meses Porque Salvo que alguien tenga Un proveedor escondido en algún lado Como fue el caso De Andrés Ibarra Siendo ministro de Modernización de Macri Que tenía unos proveedores en Corea del Sur Que le habían hecho a medida Unas máquinas que al final Se vendieron en el Congo En la República Democrática del Congo Son tantas las cosas Que no me va a alcanzar el tiempo Para contar toda la película Porque es para una película De enredos Podemos hacer cualquier género De película Podemos hacer misterio Podemos hacer policiales Podemos hacer Una trama de corrupción Donde es aseguro En todos los géneros Comedia Policiales Novela negra Siempre va a haber una trama De corrupción Adentro de esto Porque no hay otra explicación La cuestión de la compra De las máquinas Es uno de los temas Que vamos a tener que seguir De cerca a lo largo De todo el año Ahora Pero en su momento La firma MSA Fue la proveedora Y no les querían dar A nadie Máquinas para hacer auditoría Las auditorías Que se hicieron en 2015 Fueron auditorías En las cuales La empresa mostraba El código fuente En una pantalla A los fiscales informáticos Que tenían que mirar En una pantalla Una burla absoluta A cualquier persona Con vocación real De custodiar Efectivamente una elección La cuestión es que Cuando les dieron máquinas A los partidos Políticos Para entrenar A sus fiscales Porque lo que tenían Que hacer era Enseñarle a los fiscales De los partidos políticos A usar la máquina Muy atinadamente Martín Lustó Cuando le dieron Dos máquinas Dijo Una la vamos a usar Para formar A los fiscales Y la otra La vamos a usar Para auditarla Un equipo Él lo cuenta ahí Así que por eso En su momento Era algo Que no se podía contar Públicamente Porque se suponía Que la máquina Estaba para formación Y no para abrirla En pedazos Y ver qué cuernos Tenía adentro Lo cierto es que Un equipo de investigadores En seguridad informática Fue a ver la máquina Y le documentó A Lustó Todos los problemas Que tenía la máquina Que eran larguísimos Y eran muchos Y era fácilmente manipulable Se podía violar La integridad del voto Se podía violar El secreto del voto La máquina No se podía auditar Como correspondía Es decir La máquina No cumple Con ninguno De los preceptos mínimos De la Que tiene que cumplir Un instrumento electoral Recordemos El instrumento electoral Tiene que garantizar La integridad del voto Es decir Que el voto Se ha contado Tal y como fue emitido Es decir Que Néstor vota Por el candidato A El voto de Néstor Se cuenta Por el candidato A Y ese proceso Es íntegro A lo largo De todo el proceso El secreto del voto Que muchos creen Que el secreto del voto Es un fin en sí mismo Pero en realidad El secreto del voto Es instrumental Es una garantía Es el mecanismo Que el sistema democrático Encontró Para el voto Para garantizar El voto libre El bien jurídico A tutelar Es la libertad Y la autonomía Del votante Es decir Que quien vota Vote libre De cohesiones De amenazas De la posibilidad De vender su voto De cualquier tipo De cosa Que incida Sobre la voluntad Del votante El secreto del voto Cumple un rol central En esa En la autonomía Del votante En la libertad Del voto Y la transparencia Y auditabilidad Que es la base De la legitimidad Del sistema La base De la legitimidad Del sistema Está en que Muchas miradas Puedan ser puestas En garantizar Que la elección Es transparente Y que nadie Se ha robado El resultado De la elección El sistema Electoral Tiene que cumplir Por lo menos Con dos pautas Consagrar un ganador Y convencer A quien perdió De que Efectivamente Perdió Sin lugar a dudas Y esto Y esto solo Se logra Con transparencia Y legitimidad Bueno El sistema De voto Electrónico No cumple Con poder Económico Con manejo De los medios O con Bueno Pero si vos Tenés Un sistema En el cual La ciudadanía Se involucra Como es el caso De las autoridades De mesa Y los fiscales Partidarios Y custodia Y además Tenés un sistema Que no escala Porque vos Podés tener Medios de comunicación Hablando de Que en una mesa En algún lugar En el Conurbano Profundo Alguien se afanó Votos ¿Cuántos votos Te podés afanar Afanándote Una mesa 340 320 300 votos Con un alto Porcentaje Digo Imaginando Que todo el padrón De esa mesa Fue a votar Normalmente Una mesa Promedio Tiene 280 290 votos Válidos Que te podés afanar Si quemás La urna Ponele Que te quemaste La urna Como en Rosario Aquella vez Que tiraron urnas Al río Dicho eso Fue en Catamarca No te olvides Fue en Catamarca Digo Dicho eso Eso no escala Eso no escala Es Cada mesa Donde vos tenés Un factor de ataque Cuando vos A ver Como eso no escala ¿Cuántas operaciones De ese tipo Tenés que hacer Para afanarte Un concejal No estoy hablando De un cargo ejecutivo Que tenés que hacer Una Para afanarte Un concejal Digo ¿Cuántas operaciones De esas tenés que hacer? Y eso supone Que tenés un poder Territorial Que con limpieza Te permitiría Ganar la elección Si tenés el poder Territorial Para cargarte Las suficientes mesas Para afanarte Un cargo legislativo Que es el más fácil Digo De la cadena Ni hablemos Un cargo Ejecutivo Es porque tenés Poder territorial De fuego Porque este sistema Distribuido Está hecho Para que no escale Una Amén Amén De que se confunde Un delito electoral Como puede ser Afanarte Un fajo De boletas De un cuarto Oscuro Que son cosas Que pasan Que pueden pasar Con un fraude Si Digamos Vamos a escuchar Un montón De triquiñuelas Y cosas A fin de Legitimar Esta decisión Que tomó La Reta Dos advertencias Como para Poner el tema Porque esta historia Del 2015 Está narrada En un montón De lugares Si van al canal De YouTube De la Fundación Vía Libre Hemos hecho Larguísimo trabajo Tenemos un documental Hecho sobre el tema Que se llama Caja Negra Que es un documental Que dura Unos 50 minutos Donde están Todos los testimonios De las personas Que participaron De las auditorías Del sistema En 2015 Especialistas En seguridad informática Son las mismas personas Que siguieron el debate A nivel nacional En 2016 Cuando estuvimos Así A un pelín De que esto se aprobara A nivel nacional Y que hoy Estuviéramos todos Votando con máquinas Es decir Sin saber Nada Sobre la legitimidad Del sistema Voy a decir Dos cosas Que son De hoy Actuales Una El peligro Que supone Instalar un sistema De este tipo Frente a La fragmentación Política De la cual Estaba hablando En la introducción Néstor Porque a río revuelto Ganancia de pescadores Y los únicos Las únicas fuerzas Políticas Que están ganando En este río revuelto Son las de la extrema derecha La extrema derecha La extrema derecha Está ya afilada Para salir a deslegitimar La elección Ayer Ramiro Marra Que es el candidato De mi ley En la ciudad De Buenos Aires Que es básicamente Nadie Que despegado De la boleta De mi ley No lo conoce Ni la madre Ya salió a decir Que tal como pasó En Estados Unidos Y tal como pasó En Brasil O sea Está tomando Por válido El discurso De los loquitos Seguidores de Trump Y de Bolsonaro Que tomaron El Capitolio En Estados Unidos Y que cortaron Rutas en Brasil Para deslegitimar La elección Con voto electrónico En ambos casos Ramiro Marra Ya salió ayer A decir Que con este sistema Le van a robar La elección Están preparando Abonando el terreno Para más caos Y más fragmentación ¿Por qué? Qué inútil Qué perdón Qué al pedo Darle esta carta Qué al pedo Darle esta carta A la extrema derecha Se la están dando Y la otra Está flojita de papeles La decisión de la reta ¿Por qué? Porque a diferencia Del 2015 Donde en 2015 Sí estaba completamente Floja de papeles Y no tenía Las potestades Para definir El uso De voto electrónico Pero como dada El estado actual De la justicia De la ciudad autónoma De Buenos Aires El tribunal superior De justicia Legitimó todo Lo actuado En su momento Por Mauricio Macri Las elecciones De 2015 Fueron ilegales Y no hay quien Me convenza De lo contrario Fueron amañadas Por el Supremo tribunal De justicia De la ciudad autónoma De Buenos Aires Lamentablemente Responsable Del mamarracho De la elección De 2015 Actualmente Y gracias A los votos Del frente De todos El pro Tiene Las potestades De poner voto Electrónico En la ciudad autónoma De Buenos Aires Dejenme recordar Hubo Muy pocos Legisladores De la ciudad autónoma De Buenos Aires Que votaron En contra De esto El frente De izquierda Estaba Miriam Bregman En ese momento En la legislatura Recuerdo Y Paradójicamente Los cinco Legisladores Que responden A Lustó Que respondían En ese momento A Lustó En la ciudad Que eran Evolución Radical Sí Evolución Radical Evolución 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 Un muy Buen trabajo En su momento En la comisión De asuntos Constitucionales De Leandro Alperín E Inés Gorbea Que llevaron A los expertos Y dijeron Voto electrónico No Voto electrónico No Voto electrónico No Voto electrónico No Esos legisladores Fueron los que se opusieron Aquí estoy haciendo Nobleza obliga Porque hoy Les toca La espantosa labor De salir a bancar esto Porque ahora le conviene A Lustó Claro Pero en su momento Fueron los que se opusieron Ayer tuvimos una breve conversación Con Leandro Alperín Por Twitter En la cual él decía Bueno ahora tenemos que cumplir la ley Aunque no estemos de acuerdo Con lo que dice la ley La ley Lo avala a la RETA Para instalar esto Pero La RETA tiene Solo como jefe de gobierno De la ciudad La potestad De fijar la fecha Y de fijar Si O no Se Adosa Digamos A la elección nacional Si se alinea A la Elección nacional No la metodología No El instrumento electoral El instrumento electoral No le corresponde A la RETA Sino Y anoten Por favor Porque estas cosas Son novedosas Le corresponde Al Instituto De gestión electoral Que es el órgano Autárquico Creado por el Código electoral De la ciudad El órgano este Que nadie conoce Que nadie sabe Que presupuesto tiene Donde funciona Como es Instituto IGE Instituto de gestión electoral El instituto de gestión electoral Está a cargo del señor Esio Osvaldo Emiliosi Podemos hacer un cartel De buscado Algún meme de buscado Nadie le conoce la cara Ni le conoce el nombre Ni sabe quien es Pero es la persona A la que hoy Deberían estar llamando Todos los medios A la desproducción Llamemos al señor Emiliosi Porque es quien tiene A cargo la decisión Sobre el instrumento electoral Es a quien La legislatura De la ciudad autónoma De Buenos Aires Le delegó la decisión Es quien tiene El presupuesto La billetera La capacidad De llamar a licitación Es quien va a comprar El servicio De Digamos Magic Software Porque Eso no es lo único Que tienen Las máquinas Que describe El sistema Que Describió la reta En su muy magro Y corto video Bueno Faltan cuatro meses Para las elecciones Y la cosa recién comienza Y este es el problema Que tenemos Muy bien Terminó con un minuto De margen Sí Pero dejamos todo abierto Como tiene que ser No Esto lo vamos a tener Que seguir Porque Fijate vos Que la reacción Como vos decís Nadie lo busca a Emiliosi Cuando dijiste Emiliosi Yo me acordé De Dante Y Torcuato Emiliosi Que vos ni sabés Quién serán Dos corredores de auto De PC De la década del 50 Son los únicos Que me remitieron Cuando vos dijiste el apellido Pero digo No Esto hay que seguirlo Porque además Esto que vos decís La fragmentación política De la oposición En Capital Federal Que se está peleando Por otras cuestiones Íntimas Internas Quiero decir Van a impedir Que haya una buena acción Con respecto A esta posición Que debería ser De oponerse Al instrumento electoral Boleta electrónica Perdón Néstor Yo recuerdo Cuando fue el debate En la legislatura Nos la pasamos En la legislatura Con especialistas Con gente Hablamos con todos Con Recalde Con Santoro Hablamos con todos Y votaron a favor Y nosotros dijimos Se van a arrepentir O sea Para mí Mi explicación Es que El PJ Capital No tiene ninguna aspiración Más que hacer Furgón de cola Y socio de algunos negocios Perdón Que del macrismo No hay ninguna aspiración De poder En la ciudad De poder conducir Y eso nos va a costar carísimo En términos de No tener una diversidad No tener Alternativas De poder Digamos En la ciudad La ciudad autónoma De Buenos Aires Es un coto De negocios Es un coto De presupuesto Y eso es Ahí está Y hay que decir Las cosas Y hay que Entender Cómo van tejiendo Esto Año tras año Porque esto Que quedó Perdido Que ayer Ayer yo me agarraba La cabeza Néstor Te soy honesta Quería Viste cuando decís Otra vez no Porque además La Reta dijo Algo muy claro Dijo Lo vamos a usar En la ciudad Cosa que lo va a hacer Y lo vamos a llevar A todo Y lo vamos a volver A impulsar en la nación Si somos gobierno Otra vez Otra vez Y ahora con mayor debilidad Para oponernos En Alemania Está prohibido Constitucionalmente Porque el supremo tribunal Constitucional alemán Lo prohibió Pero saben Quienes son los sectores Que lo están impulsando La extrema derecha alemana Está impulsando La reinstauración Del voto electrónico Busa Nietzsche Creo que ha quedado Muy claro Gracias por el tiempo Gracias por la información Gracias por la convicción Y lo seguiremos En la medida que podamos Este tema Y búsquelo a Emilio Es bueno Y que no ya Te quiero conocer la cara Ya, ya va a aparecer Ya va a aparecer Para corroborar Lo que dice La reta Por supuesto Que va a ser decir Todo lo que le diga La reta que diga Porque es un funcionario De la reta Sin más ni más Es un funcionario Un gris Funcionario De mandos medios Al que le van a hacer Firmar la licitación Y que Si alguna vez Alguien se digna Investigar Una compra espura Y cosas por el estilo Será el que le toque Hacer el pianito En lugar de sus jefes políticos Pero para eso está Supongo Muchísimas gracias Beatriz Hasta luego Muchas gracias Chau chau